Duelo de diferentes urgencias este miércoles en el pabellón Santiago Martín. El río Natura Monbus visita a Liberostar Tenerife en plena escapada del descenso y solo aventaja en un triunfo al estudiante. Por la parte tinerfeña no hay margen de error para exprimir las opciones de disputar los play-offs por el título. Gagich, Ricciotti y Salva Arco tienen distintos problemas físicos, aunque Vido Reta espera contar con ellos, igual que está prevista la reaparición de Sécur. No está prohibido hablar de nada, lleváis hablando del play-off mucho tiempo y yo nunca he prohibido nada desde que estoy aquí. Y siempre he dicho que es algo estupendo, estamos todavía vivos. Y lo más importante es seguir como estamos, partido a partido, trabajar a tope mañana con el máximo respeto porque el Obra es un muy buen equipo, además viene muy reforzado. No hay mejor excusa para acudir al Santiago Martín que pensar en que estamos ante dos partidos únicos en los que tenemos la oportunidad de cimentar algo que puede ser... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!